Hola, soy Álvaro Narváez, Secretario de Cultura Ciudadana de Medellín y regresa a nuestro concurso de fincas culturales campesinas. Hasta el 20 de julio, todos los corregimientos, la gente que está en las diferentes veredas de Medellín podrán inscribir sus fincas para participar en este concurso. Esto busca dinamizar nuestra cultura campesina, nuestros procesos tradicionales y cómo desde los corregimientos, los cinco corregimientos de Medellín, también se aporta al arte y la cultura. Estos premios se entregarán en el marco de la Feria de las Flores, son un reconocimiento económico donde queremos visibilizar todo el trabajo de la ruralidad de Medellín. Esta es la cuarta edición de los concursos de fincas culturales campesinas que se premian en el marco de la Feria de las Flores de Medellín, aportando así a nuestros corregimientos, a nuestros campesinos, a la cultura rural de Medellín. Invitar a todos y todas a que se conecten desde los corregimientos de Santa Elena, San Sebastián de Palmitas, Alta Vista, San Cristóbal, San Antonio de Prado y también algunos barrios rurales de Medellín, como los barrios que están en la Comuna 8, en la Comuna 7, entre otros. Así, participar de este encuentro y poder mostrarle al mundo cómo Medellín también es rural y nos mueve la cultura en el campo. Gracias.